Se firmó un circuito administrativo entre la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y el ANSES, por el cual se implementa un mecanismo para poder dar cumplimiento a los extremos que determina la ley, que repara, de alguna manera, otorgando una pensión no contributiva, vitalicia, a quienes fueron privados y legítimamente de la libertad en el marco del terrorismo de Estado en Argentina por causas políticas, gremiales, estudiantiles, y que para poder acceder justamente deben acudir al ANSES o un UDAI del ANSES más próximo a su domicilio, tienen que comparecer con el DNI, una copia del DNI, y llenar un formulario, van a tener que llevar un formulario en el cual se van a establecer cuáles son los requisitos, tienen que determinar los datos personales de cada una de las personas que se consideren con derecho a estar encuadrado en la ley. Hay pensiones que son provinciales, es una pensión nacional, por lo tanto son incompatibles, no pueden convivir ambas pensiones, eso lo tienen que consignar en el formulario. Como asimismo también el formulario les va a solicitar que expresen si ya cobraron alguna indemnización reparatoria por ley 24.411, 25.914 o 24.043. Una vez que se llena ese formulario, el ANSES de cada UDAI lo va a remitir al ANSES central de Capital Federal, inmediatamente entra al Departamento Técnico Administrativo de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, en donde se caratula, y se pasa inmediatamente al área específica de la ley, en donde se evalúa la prueba, se evalúa si ya está la resolución previa por otra ley, si encuadra o no encuadra en los extremos de la ley que determine este derecho a la pensión. En caso de encuadrar hay un trámite sumarísimo que se realiza dentro de la Secretaría de Derechos Humanos que es un control de legalidad y una vez que sucede eso, el Ministerio de Justicia protocoliza y manda al ANSES. Manda al ANSES el expediente y el ANSES procede a la liquidación, a la determinación de un número de beneficiario, también procede a la determinación del banco y fecha de pago. Finalmente el ANSES va a notificar al beneficiario, al ser notificado el beneficiario una vez que recibe esa notificación con todos estos datos que dije, liquidación, número de expediente, fecha de pago y número de beneficiario, tiene que ir al banco consignado con esa notificación, con su DNI y una copia, y ahí el banco le va a entregar la tarjeta de débito para poder cobrar por cajero. La secuela psicológica que ha generado esta situación es enorme, la discriminación, la persecución hacia ellos ha sido grande, por lo tanto es una población que sin duda resulta vulnerable y sin duda resulta susceptible de ser reparada. Y esto es una política más de reparación hacia las víctimas del terrorismo de Estado, asimismo y muy asimilable a la que se le da a los héroes y excombatientes de Malvinas.